Con el curso recientemente finalizado, la Escuela Municipal de Música y Danza no descansa y abre ya el plazo de matriculación para el año 2019-2020 en las distintas especialidades ofertadas en la institución. Así, en materia musical, hay contempladas las asignaturas de viento metal, viento madera, cuerda, percusión, guitarra, piano, música y movimiento e instrumentos de púa. En danza la escuela vuelve a ofertar las disciplinas de clásico, español y moderno. Y a esto se suman otras asignaturas y aulas que han tenido mucha aceptación en los últimos años, como han sido la de música moderna, rock school, grabación y producción musical y teatro para todas las edades. Los interesados tienen plazo abierto hasta el próximo 28 de junio y para el mes de septiembre volverá a convocarse a matriculación para nuevos alumnos. Toda la información referente a documentación a portar, así como a precio de las asignaturas, podrán obtenerla en la Casa de la Música José María Beltrán, situada en la calle Heruelas, o bien llamando al teléfono 926 56 2034.